Rincones únicos, paisajes que te sorprenderán, más de 20 cabañas de 2, 4 y 7 plazas, zonas de acampada. Te presentamos un paraíso que está más cerca de ti de lo que imaginas. A tan solo 7 kilómetros de Monataya encontrarás Camping La Puerta, un enclave único para degustar la gastronomía de la zona, para que tus hijos y tú disfrutéis de todas nuestras actividades, senderismo adaptado, escalada, rutas a caballo, tirolina infantil, tiro con arco, circuitos kayak y muchas más pensadas para los más pequeños. Relájate en nuestra piscina y ven a las noches de verano donde podrás divertirte con actuaciones musicales en directo. Camping La Puerta, un lugar único adaptado a todo lo que puedas imaginar para tu descanso y tu tiempo de ocio. ¡Haz tu reserva ya en el 968-73008!